Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Este video será la tercera parte y muy probablemente final de estas reflexiones en torno al silencio de Monseñor Rolando Álvarez. Y ha querido Dios que haga este video. Yo lo tenía programado de esta forma. Que los tres videos salieran esta semana. Y esta grabación debió haberse hecho el día de ayer. Sin embargo, no pudo ser. En la mañana estaba trabajando. Cuando llegué a mi casa, pues no tenía electricidad. Y comencé a sentir los rigores de una gripe en mi cuerpo. Hoy, 2 de marzo, hora de la mañana, sin mucha electricidad, como pueden ver, estoy acatarrado. Creo que no es ninguna gripe, sino que, pues, estoy con un catarro. Por eso, también un poco esta facha sacudida y poco rigurosa estéticamente hablando. Pero aquí lo importante, como escuché en una conferencia esta semana, lo importante es el mensaje y no el cartero. Así que, este video de los tres que hago sobre el silencio de Monseñor Rolando Álvarez es el más personal. Porque son palabras que, de alguna manera, me estoy diciendo a mí. Y que esta conversación personal que hago conmigo mismo, la hago pública para compartirla contigo. Hemos venido pensando y reflexionando en torno, no al silencio de Monseñor, y yo creo que ese ha sido el error, sino el porqué, el silencio, elucubrando que hay detrás de él. Y yo siento que es perder el tiempo, porque realmente no lo vamos a saber. No lo vamos a saber. No vamos a saber verdaderamente a qué se debe el silencio de Monseñor. Pero, si queremos hacer de esto algo con sentido y valioso, más bien reflexionemos en el propio silencio. Porque este silencio de Monseñor nos interroga, nos increpa, nos sorprende en el camino para que nosotros tomemos también decisiones. Monseñor Rolando Álvarez, si lo queremos ver desde lo más humano, no tiene por qué decir nada. Él está en Roma, pues haciendo lo que hace un sacerdote, está ofreciendo misas, está orando. Él habló, asumió una responsabilidad y pagó por ello. La pregunta no es por su silencio, porque Monseñor, bastante maltrato físico y moral que recibió por haber levantado su voz. Pero él sabía que esas podían ser las consecuencias. Aquí la pregunta es, ¿por qué nosotros hacemos silencio? Nosotros estamos en una posición muy cómoda desde nuestro silencio, que probablemente nuestro silencio sí sea cómplice, no porque estemos de acuerdo con nuestras dictaduras, sino porque nosotros vivimos algo que le cuestionamos a él, que le criticamos a él. Muchas de las personas que han comentado han hablado de miedo. ¿Y por qué no has hablado tú? ¿Por qué no hemos hablado nosotros? No lo hemos hecho por miedo, porque tenemos temor de los gobiernos que tenemos, de lo que pueda ocurrir con nosotros y nuestras familias. Y por eso hemos guardado silencio y nos amparamos en lo que otros dicen, en lo que otros hacen. Y cuando ellos reciben una dosis de violencia y guardan silencio, que es una decisión que se toma en libertad y que hay que respetar, entonces lo señalamos con el dedo y nos atrevemos a llamarlo cobarde. Pero es que nadie nos está tapando la boca. Si nosotros no hablamos, es porque nosotros hemos decidido no hacerlo. Por la razón que sea, en mi caso es miedo, en mi caso es terror, y yo lo asumo. Y es por ello que yo admiro como admiro a Monseñor Rolando Álvarez. No solamente por su valentía como hombre, su valentía como ciudadano, su valentía como hombre que quiere hacer una historia, que quiere participar en la historia desde la justicia, desde la verdad, desde el amor, desde el corazón de Cristo. Sino porque en su acción se revela una confianza absoluta en el Señor. Y ese silencio de Monseñor, este silencio que hace, que yo creo que lo hace por amor a muchas personas que pueden correr peligro en Nicaragua, si él dice alguna cosa, pero en este silencio de Monseñor, yo descubro mi cobardía. Pero no es mi cobardía lo que me aterra, porque los cobardes morimos muchas veces. Sino porque pongo en duda con mi cobardía mi fe. Pongo en duda el amor que Dios me tiene con mi silencio, con mi cobardía. Lo que más admiro de Monseñor es su confianza en Dios. Su confianza porque no es que Monseñor Rolando Álvarez crea en Dios, que eso es fácil de hacer. Basta con decir Dios existe. Lo admirable de Monseñor es que le ha creído a Dios y en función de haberle creído a él, actuó sin ningún temor porque le ha creído a Dios. Porque Monseñor sabe que lo que. Lo que verdaderamente aspira al cristiano, si es vivir en una sociedad justa, claro que sí, si es vivir en una sociedad donde se respeten y valoren los derechos humanos, claro que sí. Pero lo que verdaderamente debe aspirar un cristiano es el paraíso, es el reino de Dios y aspirar al paraíso y al reino de Dios implica correr riesgos aquí. Si esto fuese muy sencillo. Y esto es lo que también me hace admirable a Monseñor Rolando Álvarez. Si esto fuese muy sencillo. Dios hubiese escogido otros caminos para salvar al hombre. Bastaba con que Dios lo dijera. Yo lo salvo de antemano. Pero si Dios hubiese hecho eso. Hubiese sido una contradicción de su propio amor, porque el regalo más hermoso que Dios nos ha brindado es la libertad. Y Dios quiere que le amemos desde la libertad, no desde la obligación, no desde el miedo, sino desde la libertad. Yo amo a Dios y yo le creo a Dios porque soy libre, porque soy libre de no hacerlo. Por eso el camino que él escogió fue el peor de todos los caminos. Él pudo haber hecho a Jesucristo nacerlo como rey y no lo hizo nacer en un establo. Lo hizo ser, lo pudo haber hecho un guerrero, un hombre resaltante, un hombre poderoso en los términos que se maneja el poder en este mundo. Pero no, humilde, en una familia humilde, nace en una cueva fría, lóbrega, porque no hay espacio para él, no hay espacio para su madre. Lo hace hijo de un carpintero que incluso cuando hace una de sus primeras participaciones públicas, la gente dice, Pero bueno, ¿y este quién es? El hijo de José, el hijo de María, o sea, un nadie. Y ya sabemos el recorrido de Cristo para el colmo de los colmos, morir en una cruz donde morían los malditos, los execrados. Y además muere lejos de la ciudad, al margen, en el límite, en la frontera, allá afuera. Eso es lo que creo que tenemos que aprender, porque hoy Monseñor Rolando Álvarez nos los ha recordado con su experiencia y aquí estamos nosotros exigiéndole aún más. Y nosotros, ¿y qué pasa con nosotros? Nosotros también somos ciudadanos, nosotros también formamos parte de la historia, pero tenemos miedo. ¿Y qué se hace? Yo lo tengo, yo lo tengo y le pido a Dios todos los días que me ayude a superarlo. Y cuando creo que es así, entonces vuelvo a tener miedo. A lo mejor mi fe no es tan fuerte como yo pensaba. Por otro lado, Monseñor Rolando Álvarez representa los grandes valores del espíritu. Representa la verdad, representa la justicia, representa el amor, representa los valores que defiende la iglesia. ¿Qué representa Daniel Ortega? Monseñor representa el poder del amor, el poder de Dios encarnado en un hombre sencillo, humilde, sin ninguna ambición. Daniel Ortega representa los poderes políticos, los poderes que se usufructan, se roban y se ampara en ese poder para violar, para encarcelar, para perseguir, para interrumpir el crecimiento de los otros. El poder de Monseñor Rolando Álvarez nos eleva, el poder de Daniel Ortega nos hunde, y usted y yo estamos en medio de ellos dos. Y tenemos que escoger, y por los comentarios que yo he leído a mis videos, hay unos que han escogido a Monseñor Rolando Álvarez. Hay otros que han escogido a Daniel Ortega. Y es curioso porque la mayoría de los que han decidido por Ortega me insultan, me amenazan desde cuentas falsas. Ni siquiera tienen la valentía de mostrar su rostro y su nombre. Y es lógico que así sea, porque a quienes ellos siguen es a un cobarde. Yo estoy poniendo mi rostro. Estoy poniendo mi rostro, estoy poniendo mi nombre. El canal de Balmore Muñoz Arteaga es porque yo soy Balmore Muñoz Arteaga. Y puedo estar equivocado, pero aquí está mi rostro. Para desgracia de ustedes, porque es un rostro bastante desagradable. Pero aquí está, aquí está, entonces pareciera que no soy tan cobarde como creo. Yo le agradezco a Monseñor Rolando Álvarez haber llegado a mi vida. Y lo agradezco todos los días, y por eso siempre está en mi pensamiento y en mi corazón. Porque le debo muchísimo. Porque gracias a Monseñor Rolando Álvarez, he aprendido a conocer un poco más, no solamente sobre la doctrina social de la iglesia, sino mi comportamiento como católico aquí y ahora. El compromiso que debe tener un católico aquí y ahora. El compromiso que debe tener un cristiano. Porque bendito sea Dios, hay hermanos cristianos evangélicos que han visto con mis mismos ojos el caso de Monseñor Rolando Álvarez. Porque han sabido reconocer en la acción de Monseñor Rolando Álvarez el amor de Dios, el amor de Dios concreto aquí y ahora, aunque no sean católicos. Porque quien tiene a Cristo en el corazón, reconoce a Cristo en el corazón del otro. De tal manera que Monseñor Rolando Álvarez es un signo, además de unidad, de unidad cristiana. Bendito sea Dios. Y quiero cerrar este último video sobre el silencio de Monseñor, a menos que el silencio de Monseñor me vuelva a enseñar algo. Quiero cerrarlo haciendo un comentario sobre el Papa Francisco. Aquí han dicho que el Papa lo silenció, que el Papa respalda la dictadura y que el Papa es un traidor. Están muy equivocados. Si el Papa no es que tiene el poder, porque tiene el poder de obligar a alguien de la iglesia, a un sacerdote a hacer silencio. Pero no lo ha hecho. ¿Y saben por qué no lo ha hecho? ¿Y por qué es fácilmente demostrable? Porque el Papa Francisco pudo haber pedido a la iglesia de Alemania hacer silencio, a la iglesia de Bélgica hacer silencio, a los sacerdotes que incluso, a través de las redes sociales, han orado por su pronta muerte. Y eso no ha ocurrido. Esos sacerdotes siguen diciendo cosas, atentando incluso contra la unidad de la iglesia. Y el Papa Francisco no los ha mandado a callar. Porque el Papa Francisco, en su concepción de la misericordia, entiende la libertad que tiene cada quien de hacer y de no hacer, de decir y de no decir. No se confunda usted. El Papa Francisco no es simpatizante de la dictadura de Daniel Ortega por una razón elemental. El Papa Francisco ha dicho públicamente que Daniel Ortega está mal de la cabeza y que lo que vive en Nicaragua es una dictadura grosera y escandalosa. Lo que pasa es que nuestra cobardía busca caminos para justificarse. El Papa Francisco tiene que asumir una responsabilidad muy grande y puede equivocarse intentando hacerlo. Pero lo intenta hacer. Intenta asumir responsabilidades. Y usted está asumiendo su responsabilidad. Yo creo que es hora de que meditemos seriamente como católicos y que nos ubiquemos y preguntarnos si estamos donde queremos estar. Si estamos, si nuestras convicciones católicas están bien puestas. Porque a lo mejor los que tenemos que callarnos somos nosotros. Porque cada vez que abrimos la boca o que utilizamos el coraje que nos brinda el teclado somos capaces de decir cualquier barbaridad. Y recuerden que el hombre habla de lo que hay en su corazón. Y si Cristo no está en tu corazón entonces se van a manifestar cosas como las que yo he leído en muchos de estos comentarios. Pero la decisión es nuestra. Usted decide en qué parte de la historia quiere estar. Usted decide en qué parte de la montaña quiere ser atrapado por la muerte. Si subiendo la montaña o bajándola. Esa decisión es suya. No es de Monseñor Rolando. No es del Papa Francisco. Y tampoco es de Daniel Ortega. Es suya. Y usted tiene que hacerse responsable por las decisiones que toma. Estimados hermanos mantengamos la fe no perdamos la esperanza aprovechemos el día paz y bien para todos a mayor gloria de Dios.